Bueno, Víctor, antes del empate, no sé si pensabas, ¿qué poquito nos iban a ganar los tres puntos? Porque bueno, he visto un castigo muy plano donde apenas ha hecho nada, los tres puntos. Sí, hombre, es cierto que el segundo tiempo ellos con la salida de Negredo han buscado más juego directo y tanto John y Negredo ahí son buenos y han tenido alguna opción de jugar ahí un poco más preta en nuestra área pero que no se completaban nada, un disparo de fuera del área que ni siquiera llegaba a portería porque los decentos ya estaban atentos y Rubén ha hecho posiblemente un gol de la liga, ¿qué vamos a hacer? No sé si ha sido algo magistral o de maestro o que a Juan Marcano se ha comido un poco el parón. Yo creo que Marcano está más o menos bien porque la defensa está adelantada, porque puede haber un pase en profundidad y me recuerdo una vez Marcano ha sacado así de cabeza, pero ha sido perfecto. No ha sido un globo, ha sido un golpeo tenso, ha sido un golpeo pegado al palo, Marcano es un portero muy rápido de piernas Yo creo que es más mérito de Rubén. Curioso. Yo creo que para mí, yo en la votación, lo que tengo más por futbolista de liga, creo que lo es con mucha diferencia. Curioso que ante un castellón que entre sus fuertes está el juego aéreo, le empatemos el partido en un balón parado. Pues sí, pero bueno, nosotros no estábamos teniendo mucho acierto al balón parado y al final, pues mira, Óscar ha conseguido otro balón, balón a segundo palo, de primero. Y ya hemos hablado en el descanso, de ellos no estaban teniendo contundencia en el balón parado. Cada jugada que metíamos al área, no solo en el balón parado, sino en el juego dinámico, cada jugada que metíamos al área de primer despeje no conseguían sacar. Siempre había dos o tres rechates y que tuviéramos fe, que teníamos que estar atentos a la segunda jugada, porque no estaban teniendo contundencia. También por la referencia de Raúl y de Ibra, que apretaban a ancesos balones y hubiera conseguido una jugada de ese tipo. Al final va a ser, no sé si a la tercera o cuarta, porque al final ha rematado Óscar, Vanega, luego creo que Fernando, luego ya no sé si quien ha sido, pero a ver, por favor, ya tiene que entrar. Creo que a ver si nos cambia un poquito la juguilla y la suerte, porque el partido, sobre todo el primer tiempo, que merecíamos para que no haya perdido hoy. La mejor definición del gol, tal vez la rechazan del partido, haya sido la fe, ¿no? Sí, sí. Ha tenido el equipo fe. Sí, sí. ¿Va a ser algo positivo? La verdad que sí, la verdad que bueno, que el gol ha sido un mazazo, porque nosotros prevíamos que ellos con la entrada de los dos puntas, porque nosotros vamos a sufrir más, nos ha pasado varios partidos. Pero bueno, habíamos conseguido aguantar ese momento de dudas que hemos tenido con Rubén entre líneas y habrían cogido un poco más de balón, pero en la entrada de Fernando, en la entrada de Abraham otra vez, creo que no se iba a dar cosas. De alguna razón eso ha sido un golpe. Nos ha costado tres, cuatro minutos de esperarnos. Aparte ellos tienen mucho filio, han sabido perder tiempo desde, bueno, creo que incluso antes, pero desde ese momento mucho mal. Cada balón que salía de banda tardaba muchísimo en sacar. Y te encuentras con solo tres minutos cuando, bueno, esperabas. Pues sí, la fe de un Oscar jugando delante de los centros, no es ni otro, pero voy al día de falta y bueno, nos ha salido bien. Mucho intentar circular balón durante todo el partido y no hemos tenido el resultado y al final acumulando gente cerca del gol del área y con goce de minutos, el fútbol tiene estas cosas. Ha habido una mejora en esa búsqueda del gol, pero aún así estamos en... Sí, creo que sí que hemos creado, creo que sí que hemos creado, creo que sí que hemos creado una diferencia del día de un teniente, creo que sí que hemos creado. El día de un final cierto, esperemos que para la semana que viene, que este fin de semana ya lo tengamos. Y bueno, este punto se lo hace muy bueno con el partido del domingo. No creo que sepa los resultados, lo acabamos de decir, pero es una acción, es una jornada muy propicia y el único que ha ganado ha sido el muro, todos han pinchado. Todos. Bueno, pues mira, para nosotros hoy es un pinchazo, porque en casa, después de la necesidad que llevábamos, necesitábamos ganar. Bueno, es el Castellón, si conseguimos ganar en casa del acero, que no sea fácil, pues entonces el punto de hoy nos habla sobre algo que hay más. Después de conseguirlo a última hora, con una asociación en la área dulce que teníamos de perder un partido, estábamos haciendo, creo, Castellón. ¿Te preocupa el poco espacio y tiempo que hay de aquí al domingo? Me alegro, me alegro de verdad, me alegro. Las dos semanas de la huelga y el parón necesitamos competir, necesitamos competir. Me alegro que podamos el domingo a la que sea. La intensidad de la primera parte se ha vuelto un poco ansiedad. ¿Por llevar rápido? ¿Por buscar enseguida vibra? ¿Por no tener mucho a los pies? No, no, no creo. Ellos, defensivamente, bueno, ellos individualmente tienen grandes jugadores. No es fácil, no es fácil, aparte, eran rápidos. Yo creo que hemos estado bien, creo que hemos estado bien. Creo que ellos han intentado jugar mucho en primer tiempo, incluso abriendo centrales y laterales prácticamente a medio campo. Y bajando a recibir Castells, o bajando a recibir el otro medio centro, ahora lo recuerdo. Y, bueno, le hemos impedido a la media hora que Alderay ha dicho que, bueno, no es arriba, que, por todo, no sacarle algo. Han dejado de hacer eso. Creo que hemos tenido 15 minutos muy buenos de inicio. De 15 a 30, más o menos mal, y los últimos 15, creo que ha sido, dentro de lo que sea el fútbol de tercera, mucho, mucho fútbol dentro de su campo y dentro de su área. Creo que ha habido jugadas claramente el gol, no hemos tenido suerte. Ansiedad, solo he visto ansiedad en Raúl y en algún compañero en una jugada que no tiene penalti. Pero si da unos años, pues, una decisión arbitraria en contra de los árboles que estábamos tranquilos. Hablando de penalti, yo creo que te he visto también pedir el penalti por la mano. ¿Puedes decir por la mano o por el otro lado de la carrón? Bueno, yo el de la mano, sinceramente, si por la corriente la gente lo pichó en un vez. Yo no puedo decir nada, la gente reclama y yo fui en la línea, yo lo he visto. Yo no lo he visto. No me pueden decir que a Rón no la gana. No me voy a decir que a Rón no le dan un abrazo que parece una novia. Y el áudio de visión del árbitro de la perfección, porque a mí me voy a venir. El árbitro comenta en el descanso que sí que la gana, pero no es suficiente para mí en el tiempo. No, nada. No, nada.